Contra una lista de marines con mucho Dreadnought, o una lista de Astra con muchos Lemans, una lista de... Correcto, o los Lemans que están protegidos por la infantería. Acaba reventando todos los personajes pequeñicos que lleva la guardia, los psíquicos y todo eso, los volatiliza a base de reventones. Y el mecánico igual con los Scorpios que juegan con el personaje... Scorpio y Donagro y cosas así que también van en burbujas, es brutal, es muy buena. Si, ese estrategismo contra ejércitos mecanizados va muy muy bien. Divina la muerte. Y ya por último de Legión Alfa, hemos hablado a Jao y demás, pues básicamente esa es la función. En principio digo, si las motos consiguen tener el aguante suficiente con el Apóstol o Curio y demás, yo prefiero jugar motos y Jao. Por las opciones que nos dan las motos. Si en la final las motos resulta que no, que aun con el ganador impactado en muchos ejércitos te la matan fácil, pues entonces probaré por el doble las dos unidades de Jao con el Rhino. Que sería la otra opción. Si en la autonomía de Jao con el Rhino. Porque con el Rhino siempre puedes hacer un poco la jugada esta que hemos comentado. Los desplegan en el Rhino, oculto, hay en el Rhino en un sitio donde vean. Los indirectos normalmente contra vehículos no suelen ser muy buenos, porque los indirectos de los ejércitos rivales no hay ninguno que se... O morteros de daño 1 o fuerza 4 o... Igual que los Veleros estos de los Scorcio y los Cañones Veleros son fuerza 6, menos 1 el FB... Se pasa que esos son dañadores, esos te pueden picar más. Si, pero para tirar un Rhino con fuerza 6 a 5 es difícil. Ya te pica exactamente. Entonces que haces, pues desembarca en tu fase de movimiento por un punto de mando, manda una unidad de Jao al aire por así decirlo. Me ha interesado todo en la mesa, porque es que al final las estrategemas de doble disparo, de maúmero y todo eso se acaban pisando entre ellas. Y al final la nube de moscas te la ahorras porque dejas la otra unidad de Jao todavía en el Rhino, ahí guardado. Incluso puedes mover el Rhino, porque el Rhino mueve, creo que mueve 12, normal, si no va de la 2, más un D6. Puedes moverlo por la mesa en algún bloqueo de división más adelantado. Y en turno 2 puedes jugar las dos unidades de Jao a la vez. Entonces ya el rival, aunque tenga una unidad de Jao, pero ya son 94 disparos con estrategemas, 24 disparos de fuerza 5 en el 1 que tienes en mesa puesta. Eso mata a muchas personas. Puede hacer muchísimo daño, puede hacer muchísimo daño porque ahora mismo las listas de infantería son... Son listas muy populares y contra infantería van muy bien, van muy relajados. Y bueno, y al último lugar tiene el mando supremo de... No, tiene otro batallón. Otro batallón más de mil hijos, en este que usarían dos príncipes demonios con zarpayala, Arima en disco y 30 cultistas. Básicamente pues para tener un apoyo psíquico y para tener acceso... ¿Qué menudo de apoyo psíquico? Y para tener acceso a los poderes de apoyo, como hemos dicho, el de repetir un dado de Essence, el que da un reloj gratis. Sí, Arima lo va a poner con presencia, con el de Kitai Vulnerable, lo va a poner con presencia, lo va a poner con velocidad, igual. Exacto. Y a los príncipes, pues uno los va a poner con disciplina de Zins, que están algunos poderes de disciplina de Zins que pueden... Básicamente va a querer los mortales en esta lista, porque los poderes de potencia solo son los de los... Los genéricos, por lo tanto, los genéricos ya los lleva los buenos, los lleva Arima, el Mauna UF, el Mauna Lee Pastaya, el de Ahex, el Kitai Vulnerable. Entonces con los psíquicos de príncipes demonios va a querer, por un lado, el repetir un dado, el reloj gratis, y ya por otro lado, los poderes de mortales. Los castigos, los castigos de los milijos que no son acumulables en el menos uno, que llegan 24 pulgadas. Por la regla de hermandades psíquicas. De hermandades psíquicas. Por otro lado tienes el de que a una unidad de 24 pulgadas tiras 3 dados y el 4 le hace mortales. Por otro lado tienes otro que a 24 hace un de 3 mortales y mueve y avanza a la mitad. Sí. O sea, tiene varios poderes de mortales más y puede hacer un foco de mortales bastante potente a 24. Sí, está mal, ¿no? Te puedes llegar a tirar 5 de 3 mortales, 4 de 3 mortales a lo mejor, en media, que 4 de 3 mortales... Aparte de la pegada que te dan también esos dos príncipes demonios, que no dejan de ser 8 ataques. Sí, sí. Estamos olvidándonos ya otra vez de los martilleros de la legión, de los Night Lord, y nos estamos olvidando. O sea, es que nos estamos olvidando. Estamos tan avanzados que nos hemos olvidado al principio. Exacto, pero al final una lista... Es que es mucho pegada por todos lados. Pegada en combate, mucha pegada en disparos. Le pongo una carencia. Sí. No tiene un antitanque potente. No, lo hemos comentado antes que hemos dicho sobre eso en el estratagema de la alfa legión. No tiene un antitanque potente a distancia. A distancia, no. Combate y hagas con el puño y hagas con el martillo y tal, vuela. Es lo que quería decir, combate los dos personajes... Eso se encarga de tirar cualquier vehículo, pero... Por eso contra vehículos, la mejor arma que tenemos son los Huertalos y su habilidad de poder trabar con el neando defensivo, que aunque no se queden trabados con el estratagema... Sí, pero hay muchos vehículos como el Lehmann Rue y cosas así, con la escrowbeats que lo has tocado, ya no pueden trabarse pero no disparan. Exacto. Hemos cumplido la función. Y ya los voladores pues tendrían que ir con las martilleras por ellos. Sí, claro. Aparte que también el estratagema de tres de seis también es difícil. Sí, pero los voladores no suelen ser, no sé que estamos hablando de un repulso, que es un caso que ya nos están viendo. Pero no son tener resistencia alta, por lo que a saturación de hub o a saturación de moto tira por las rodillas. Creo que el Ravager le habían hecho... Sí, si no me equivoco son 15 puntos el coste base. Luego ya las armas creo que han bajado la lanza oscura a 5 puntos. Sí, la lanza oscura. Y el desintegrado sí igual, por lo tanto son 15 puntos que ha subido. Pero me refiero... Pica, pica. Me refiero a eso, que a distancia realmente no tienes nada que peiga tú. Si juegas, por ejemplo, una lista de tres caballeros, que se juega mucho, triple cruzada, no tienes nada para tirarlo en un turno a disparo. Pero, cuando él se arrime a ti, tiene muchos recursos para poder matarlo. Sí, tú te vas a meterle piedras, que si príncipe, que si martillero... Entre javos. Entre javos y castigos... No digo que lo vayas a matar, pero lo puedes dejar muy degradado. Y después, cualquier descarga de un príncipe es capaz de matar lo que hayas dejado. Eso, o un propio martillero de los dos... Sí. Al final... O sea, un príncipe te lo puedes tirar un veterano de la grantera en combate, ¿no? No, eso afecta solo la infantería y motorista. Sí. Pero bueno, al príncipe te puedes tirar el Fuerza Diabólica. Más dos a la fuerza y más un ataque. Que necesitas más. Entonces, que lo pongas con fuerza nueve y son nueve ataques de fuerza nueve. Vale. Con Vuelta al Fuerza Emperado. Con Vuelta al Fuerza Emperado, en caso de ser renegado. Sí. Por eso digo, entonces, recursos para matar cosas gordas tienen la lista. Tenemos, tenemos. También he dicho eso, que esta es una lista un poco de prueba. Lo mismo el ver de tener tanto apoyo psíquico de los mil hijos, se le más cuenta poner, pues, otro tipo de destacamento. A lo mejor puedes jugarlo con... Un destacante demonio, tal vez. O jugar triple discordant. Un triple discordant. Un triple discordant, ¿puedes bien? ¿Puedes bien? ¿Puedes bien? ¿Puedes bien? A lo mejor un primarca, según la... Según el... Primarca ya, hombre, el problema del primarca es que al final estás perdiendo puntos de manda. Ya. Entonces, básicamente, si hay que cambiar los tres psíquicos por tres discordant, pues, de darle más potencia a la lista y más pegada, para lanzarla más al combate, que puede ser otra opción. Entonces, la lista ya sí que tendrías que cambiar el personaje de la legión alfa, que hemos dicho un príncipe demonio, sí que tendrías que jugar un hechicero en retro. Porque ya va a querer el wartime y el presidencia. ¿Esos dos poderes son básicos? Son básicos en esta lista y en toda lista de caos. Que no lleven esos dos poderes. Ahora mismo. Entonces, porque de lo potencia todo. O sea, mover dos veces es muy bueno. Y el mago al impactar, con unidades de disparo y de combate como las que llevamos, es muy bueno porque tenemos los menos uno de los martillos, que si no queremos pagar estas gemas. Nos sale gratis con el presencia, que es muy importante. Y luego los discordant, que de por sí, con el rasgo que normalmente los vamos a llevar, que en los capítulos lo he negado, creo que es Flyhost, como se llama en inglés. Es que básicamente les da más un ataque por cada se llama para el impactar que sale. Ah, sí. Entonces, como ya tienen su Raylight por sí, que tienen más uno, van a cinco. Cuál es que con discordant al cuatro más, cada dado que tire al cuatro más, sea un ataque extra que hace. Teniendo en cuenta que con discordant en sí la figura, no el discordant, sino en sí la figura. Son cinco ataques en discordant, cinco ataques en la montura si va a máximo perfil, más creo que tiene dos extra, uno extra en discordant, que es como dos ataques básicos, de FP0, fuerza básica, daño 1, pero son dos ataques más. Y la montura creo que tiene uno extra de fuerza, ocho menos cuatro daño en D3, aparte de sus cinco ataques. Al fin, son una re extra pala. Estamos hablando con discordant solo. En general, los ataques son doce, trece ataques, si no me equivoco el cálculo. Más los que puedas generar extra, te puedes ir perfectamente a dieciséis, diecisiete ataques. Un discordant. Un discordant. Un discordant, y luego tienes que ser de ellos, de FP0, 2, 3, daño a dos planos, daño en D3, que son capaces de matar unidades muy potentes. Sí, sí son muy potentes. Son muy potentes los discordants. La opción de los discordants, entonces la opción de los discordants… …no nada ha subido a puntos por eso, por lo que se esperaba. No, siguen igual a ciento sesenta puntos, el cambio en puntos incluso hasta se tendrías ganando porque son más baratos que los príncipes demonios que se han subido a mi hijo. Cada subía ciento noventa y cinco, quince puntos cada uno. Quince puntos ha subido, sí. Ahora con ARA son 185 de base, más la zarpa, 195 Son mejores, son los mejores Tienes que pagarlo al final, lo que no era normal es que valiera lo mismo que un príncipe demonio normal de una legión que no tiene nada de especial Pero bueno, en general la lista de la veo muy competente Básicamente la lista es eso, aquí en torno alfa legión y nightlord Nightlord fue enfocado en unidades de combate, alfa legión unidades de dispar Yo como he visto un poco el combo con las legiones Si, maximizamos las estratagemas al máximo, o sea, las maximizamos totalmente Aparte que cada uno tiene una estratagema de destrabarte y disparar, que es la legión alfa Y otro que tiene destrabarte y carga, que lo habíamos comentado antes, que es los nightlord Los nightlord pueden destrabarse y cargar por un punto de mano Va a complicar la vida, o sea, como no mates a los guardas a los nightlord te complican la asistencia hasta el fin de tus días Es que aunque el defensivo solo lo uníen cuando caen por despliegue rápido Pero todos los demás lo siguen teniendo el pack completo mientras que estén vivos Tanto ellos como los martillers, ojo, porque los martillers también se benefician de todas las estratagemas que vienen los nightlord Pues son infantería y son propulsores de salto, por lo tanto, cumplen los dos requisitos que son necesarios Para usar todas las estratagemas que hemos comentado Pues sí Entonces, si cargas también detrás de una pared, de una ruina o algo de eso sin visión El defensivo no te lo van a hacer Y sigue haciendo lo mismo, cargando con más dos, más una al impactar Y todas las extras que hemos comentado Por lo tanto, es una lista que ofensivamente es muy buena O sea, se te tira muy rápido encima Más de lo que os podéis pensar Porque el testamento especializado que puedes pagarle a los discordas Les permite avanzar y cargar a uno de ellos Más dos al movimiento Discordas moviendo con 14 de base Con velocidad disforme también que las puedes tirar a ellos Puede... Si el turno uno empieza... Parece que en el turno uno te puedes cascar dos en la cara Como despegue esa jugadora Justo Y en turno... Incluso en las mods dos y demás En turno dos te puedes juntar con los tres discordas O si ayer alguno haya muerto En las modos Los guardas están bajando por esto Y es rápido Los martilleros Son muchas amenazas Te complica ahí Dices tú Y ahora qué Son muchas amenazas que vienen Aquí se hace de noche De repente sí Y es una lista que es muy móvil también Porque los personajes son muy móviles Las reglas que tienen Que lo que no es móvil Que son los Javos Tienen la posibilidad de redesplegarlo durante la partida Sí, es una lista que no te condena a jugar en una burbuja No te condena a jugar en una zona No, te permite... Correcto Dispone de toda la mesa Puedes jugar en donde Entonces su función de los personajes Un poco es Rellenar los batallones Y darle opciones a la lista No son de una lista de jugadores con auguras O sea, el personaje tú puedes Poner los martilleros por un lado solo Y hacen su función Y los huertalos por otro lado Y hacen su función Son personajes de... El único que te apoyo en sí Es el apóstol oscuro Para utilizar el menú uno adicional Para no dejes las motos Pero es que ese menú uno adicional Es clave El menú dos a las motos Menú dos a las motos En parte de R5 Armadura de R3 Si empezamos nosotros Y el Rivas tiene Un arma de saturación Debajo de FB Que nos podemos poner en cobertura Gratis Que se puede poner al dos más Salvatos las motos Entonces Por ejemplo Contra unos Lutas Que todas contra los Lutas FB-1 Pues te ponen cobertura Y ya vas al tres salvando Aunque ellos tengan que gastar El más barca Y tengan que dar Pero ya son al tres más Puede hacer que Tenga que ir para dos veces También Para poder matarse Tenga que ir para dos más Si no te la mataría a Duna Si quiere matarte Que también por cierto Hay una reliquia De la anfa legión Que también se me había comentado Pero ahora que me he acordado Que es que hace que tú Al inicio de una ronda de batalla Que tú quieras A tu rival Cada vez que utilices Una estatagema Tú tires un dado Y a cuatro más Le cuesta un punto de mando más Lo cual si vas a jugar Contra el ejército Que sabes Que son Que utilizan estatagemas Muy de seguido Como te hemos dicho Como los orcos O ocultos en estiles O a Eldas Que sabes que en el turno 1 o turno 2 Utilizan tres Contra estas las gemas Perfectamente Pues le puedes rascar Dos puntos de mando Fácil Así que le dolerían un montón A mí me dolerían mucho Aparte de que esto Lo que hace Es que tú tiras el dado Y luego el rival Tiene la opción De usarla o no Lo mismo el rival Dice por un punto de mando Pues me da tu regla Tú tiras Y le sacan cuatro más Y si son dos Y dices Pues a lo mejor no lo hago Ya O si lo utiliza Un agente de Beck Son cuatro puntos Pero a lo mejor son cinco Ya Y ya si saca un uno Y tiene que gastar un reloj Y lo vuelve a sacar cuatro más Y la hace Son siete Siete puntos de mando Y la hace Directamente O sea esa patahema O sea esa reliquia No es que le ha reventado Es que le acaba de destrozar la partida Sí Y el tío se le ha ido A Drukari Porque una de dos O va a renunciar al deck Que es lo que quiere O le va a costar siete puntos de mando Estamos hablando de un caso muy extremo Mira saca el uno Y tú saques los dos cuatro Pero como he dicho antes Te he visto hacer Sí A ti te he visto hacer Todas esas cosas Pasan Y simplemente vale un punto de mando La reliquia Si va a jugar Como Gusto de Spuro Que tiene dos estratagemas contras Pues no Porque no le va a sacar rendimiento Pero O jugando contra un sangriento Con un capitán martillero Que se lleva Es solo siete puntos de mando Porque necesita tres estratagemas Pues en vez de siete Se tiene que gastar nueve Pues está muy bien La reliquia Sí Es una reliquia No te cuesta ni puntos de mando Aparte Aparte que la utilizan En la ronda de batalla Que tú quieras Y como pone ronda de batalla Tanto para cuando tú juegas Como cuando juegas El rival Le suma O sea Las estratagemas defensivas También te las puedes cobrar Con el cuatro más No solo cuando es la use O sea En su turno Sino que Vale la ronda de batalla Que es una reliquia Que a mí me parece muy interesante Que se puede utilizar No siempre Pero en muchos Emparejamientos Sí Es una reliquia Como solo lo dije En cada partida Como hemos dicho Con una nueva general Sale súper interesante Y ya digo Un poco esta sería la idea De jugar con la lista De marines del K O sea O jugar solo puro Marines del K Como hemos dicho A los tres discordas O jugar con Alianos con mil hijos Pero ya digo La base son Las dos batallones Alpha Legion Y Nail no Lo otro es Competimiento O sea Depende del estilo de juego Sí Depende de lo que probemos Lo que salga por un lado O lo que salga por otro O en nuestro caso Que jugamos competitivo Lo que mejor se adapte A la mayoría de rivales Lo mismo Los discordas Van muy bien Contra un ejército Y contra otros Van muy mal Y sin embargo Los mil hijos Se vuelvan más estables Pues no podemos Parecer mejor opción Igual que meter Un detallamento de demonios Pueden meter perfectamente Los desangradores Que son unidades Que entran por despliegue rápido Que caigan 3 de 6 más 1 Y combinado con los guardanos Puedes hacer carga De 2 o 3 unidades Con 3 de 6 Que eso es Destruja Que básicamente Uno de los peores rivales De los desangradores Son los defensivos Porque son muy frágiles Teniendo una unidad Que se los quite antes Pues puede hacer Que los desangradores Carguen a pleno rendimiento Sin necesidad De comerse defensivo Pues sí Y eso en la vida Eso está muy muy bien Y aparte de que Posiblemente también Como estrategias Como la interceptación O las lecturas de Aupes Quieren gastarla En los guardanos Que son más fatidiosos Si te dejan tus desangradores libres Para llegar Y caer Tranquilamente Y cargar Eso también puede ser Tu opción Que puedes utilizar Los guardanos Para eso Los tiras Son 10 guardanos Son marines A salón al 3 A 5 vulnerables Difícil es que una unidad Con una interceptación O sea Porque sean desagradores siniestros Te los vaya a matar Los desagradores siniestros Los desagradores siniestros Sí te los mandan Pero Ya te tienen enviado Una unidad así De marines Que disparen mucho Marines normales Yo creo que No Si te pillan unos marines así Con unos malos de hielo Rastalker Al cual te van a matar Que te maten 3 o 4 Y gracias Aparte que tienen vulnerables de 5 Es que por eso digo Que te maten 3 o 4 Y gracias Te da igual Porque tú lo que quieres Que su unidad sea de 4 o 5 miniaturas mínimo Sí, sí Tu unidad Tú no la quieres para la partida La quieres para luchar Para cargar Tu tonia Es que vas a meter Los desangradores Ya Básicamente Para eso la quieres Y ya es clava Los desangradores Y que ellos maten Que son mejores Matando Que los guardanos Y aparte de eso Lo que hemos dicho Al ser demonios Los guardanos Los poderes psíquicos Del caos De los demonios del caos Les benefician Un combo Que puede ser interesante El poder psíquico De Nurgle Que hace que una unidad Tenga más Un alerir Y por cada 7 o más Daño doble Esto que hace Que cada 6 más Los guardanos De daño 1 Sean daño 2 Si le ponen Al 5 más Al 5 más Harían daño 2 Por lo tanto Repitiendo para herir Y en ese caso Y en ese caso Teniendo daño 2 Al 5 más Ya se vuelven Unidades Y con menudo al FP Se vuelven unidades Que pueden ser interesantes Incluso para matar Pasos de élite Intercesores Estamos cambiando Los conceptos Justo con simplemente Poner la Keyword Nurgle A la unidad Y meter un Postbringer Incluso te puede Gastar 70 puntos De invocación A las muy malas Que no tenga Destacamientos libres Te metes un personaje De Nurgle Lo utiliza ese turno 1 Para invocar Postbringer Al heraldo de Nurgle Y ya tiene el combo Por 70 puntos Y tiene un hechicero Que es unidad A la impudencia Este caso es muy extremo Generalmente 70 puntos Para tirar un poder psíquico En un momento De circunstancia A la cuarta luna Y nadie se lo va a pagar Pero Las opciones Se las tiene Si va a jugar Muchas unidades De War Town Si va a jugar 30 O Si He leído por ahí Opciones De 30 War Town Si ya quieres tirar más Y en este caso Ya te podría ser Interesentable Jugarlo Porque ya Son 3 unidades Que no pueden beneficiar Del poder psíquico Y que en combate Cuerpo a cuerpo Se vuelven Bastante más Letales De lo que en un principio Parecen Es que Por siendo marines Y tirando dos armas Son 3 De las escadas De los primer turn Y todos los combos De los marines Que hemos hablado De monas impactas De los Nathlores A ellos les vale Son unidades Son unidades Nathlores Por lo tanto Ellos pueden impactarse Perfectamente Pueden Contra leales Pueden ir De combo De combo No es su objetivo Pero si no hay otro objetivo Es que no hay otro objetivo Es que es lo que hemos hablado Antes Tú coges con una java Pum Te disparo Que te quito 10 heridas El caballero 11 heridas Pues ya solo te quedan 13 Pues si yo con los Bartalos Y te hago otras 10 Con eso te dan 3 Pues solo son 3 heridas Que te doy que quitar Con los castigos Por ejemplo O con alguna otra arma O con alguna otra cosa Sí Y picando de aquí De allá Una lista Que no es buena O en principio No tiene mucha potencia Para matar cosas gordas A base de combo Y estas gemas Pues los tira Los va tirando O sea Si al final Parece que no Pero vamos rascando 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 Y salen combos Y salen posibilidades No siempre va a ser la opción De ir a este martillero A la cara Y que te mate Con sus 7 ataques De daño a 3 Que tiene opciones Para ir matando Cosas gordas También Yo lo veo En general Me han gustado mucho Todas las ideas Que propones Tengo muchas ganas De jugar contra ti Porque yo creo Que va a ser Una lista muy dura Para mi Con Norco Y me gustaría jugar Esa partida Me gustaría Y jugar Varias O sea Jugar con todas las posibilidades Que has comentado Sí Que juguemos una vez Con la doble jabo Juguemos una vez Con las motos Juguemos una vez Con los ticordas Juguemos una vez Con el demonio Todas esas opciones Quiero que las entrenemos Porque la verdad es que Cuando a ti Se te plantea Una lista muy dura Yo prefiero Que quedemos aquí Y juguemos Y me den caña aquí Y me revienten aquí Y me descosque aquí De los fallos A después llegar a un torneo En el que te estás jugando Una semifinal O una final O una tercera ronda De un torneo importante Y de repente Te encuentras en una lista Y dices Osta pues no tengo ni idea De cómo funciona esto Te mete los pelos Y después de tu equipo Se cagan en tu calavera Por... ¿Cómo coño? No sabes lo que hace eso Aparte que realmente El caos lo único Lo único Entre comillas que ha cambiado Es que son Estratagemas Reliquias y rasgos El libro Salen mucho Los puntos del cago En el chaste Por ejemplo Los arrasadores Han bajó 20 puntos Exacto Arrasadores Otra unidad muy interesante Para tener el destacamiento De Alfa Legión Incluso los exterminadores Incluso los exterminadores Con... Tanto los exterminadores Con Bivolter Y Hachasierra Barata O sea Un exterminador Creo que sale por 26 puntos Con la combinación Creo que O 29 Sí No sale en cara Sale... Creo que no creo Que ahora el chaste Han bajado Ha bajado más Creo que ahora Valen 23 de base Para exterminadores Y esto vale 3 puntos El equipo O sea Por 260 puntos Pueden meterse 10 terminadores Del Alfa Legión Y eso son 40 tiros De Volter Que son 40 Que no son los mismos Que para las motos Para las que no son los mismos Los motos Pero que En vez de llevar Hachasierra O sea Espadasierra Ya llevan Hachasierra Ya tenemos Uno la fuerza Y uno la FB Son exterminadores Los cuales Entran por despliegue rápido Y tienen Trenos vulnerables Cosa que Al maduro Al dos de base Y que otra opción También que consideramos Si puedo rascar puntos De jugarla En los exterminadores Lo único que pasa Es que normalmente Los van a jugar A partir de turno Las motos Las tienen turno Uno Lo cual muchas veces Es una ventaja Pero los exterminadores Todas las jugadas Que hemos hablado Con los jabos Pueden hacerlo O sea Pueden Caer Y parar Eso sí Se tiene que esperar Un turno en mesa Porque el despliegue Este de los jabos Que hemos dicho Es solo cuando Tú estás en mesa Ya desplegado O sea Si vas por el DR No te deja Estas la gema Devuelve otra vez Sí Pero tú caes Segundo turno Y el tercer turno Los levantas Y el cuarto Vuelve a caer De otro lado O sea No es que caigo aquí Y aquí mueren Muchas veces Que tú tiras Unos terminadores Aquí Y dices Pues estos van a morir En un radio pequeño Ahora mismo Aquí no quedan unidades Y ahí tengo una unidad Que me está complicando la vida Pues me voy de aquí Y aparezco ahí Y luego la mitad Aparte de que también Te abre la posibilidad De sacarle rendimiento Al combi plasma Sí En el caso de 6 Es que se suben Al combi plasma Y para cierre La unidad se va a 350 35 puntos determinados Está rozando el límite De ser caro Pero a cambio La capacidad de destrucción Que tienen unos terminadores Con combi plasma Ten en cuenta Que tiene acceso A todas las estrategias Que hemos hablado Antes de los jabos Es decir Veteranos de la guerra eterna Doble disparo Pueden hacer 40 disparos De plasma sobrecalentado Y el maún al impactar En el cambio Es muy difícil de conseguir O sea Tiene el poder psíquico Para tener Esa esencia Tiene a Ariman Que básicamente Va a menorar Los calentamientos Correcto Exacto Tiene a Ariman Que te lo da Fácilmente Porque tiene maún al lanzar 24 pulgadas En vuelo con el pico Es decir Si hay balón de los tiros Los exterminadores Ariman llega Ariman llega Entonces en este caso El jugar el mando supremo O el batallón De los mil hijos Sería una muy buena opción Y esos exterminadores Caen a 12 Arrasan Prácticamente todo Porque son muchos Disparos de plasma Como a uno Al herir Y posiblemente Ya tu enemigo O de los más de distancia O huye a ella Pues tú los coges Los redespliegas El turno 3 Los vuelve a redespliegar Y el turno 4 Los pones a lanzar En otra zona de la mesa Y ya está Y puedes ir haciendo Con ello ese juego Que tu enemigo Viene entre los tragos Para que no disparen Simplemente Pues te tragos Por un punto de mando Para la legión alfa Y vuelve a disparar Y así va Y así Entonces o eso O se te tiene que pinzar Que por lo tanto Son 30 técnicos O sea son 30 técnicos determinados De fuerza 5 FP menos 1 No hay muchas unidades Tampoco que No hay muchas unidades Que sean capaces De quedarse trabadas Con eso Sin que haya un hueco Por donde capaz Que si tiene un presencia echado De la fase de disparo Ya estamos impactando Al no Correcto Entonces Estamos hablando De una unidad Que puede ser Interesante jugarla Legion alfa Si Yo la veo La más interesante Jugarla Legion alfa Si porque te da Las mayores opciones De sacar Los nailers No lo beneficia Porque no lleva Red Drop Y tiene el acceso A todas esas trocagemas Si Pero la única opción Que tendrían interesante Es cargar De cobertura Que tendrían el mapa Porque eso es para todo Y tendrían el mono Para estar en combate Cuerpo a cuerpo Pero Nada Los queremos para disparar Mejor Exacto Hombre Si le ponemos Soledad Con B-Blanc Es porque La tenemos para disparar Es más Incluso con el Con B-Whorter Mucha gente Te va a interesar Más disparos Que pegan en combate Si Son 80 disparos De Volter Que al final Eso satura más Que el combate Cuerpo a cuerpo Que puedan tener Yo Tengo que hablar De pintarlo Este mirador Del caos No te digo nada Hay mucho Hay mucho que probar Tal vez que Un juego contra eso Lo llevamos hablando Porque Ahora mismo La verdad es que Si Te ha abierto Un abanico de posibilidades Muy grande Que antes no teníamos Y también Ya te digo Bueno Y tenés que probar Tal vez que tal Y por eso te decía El Lord of Skull Este de Korn Este que parece Un viejo Un andador O de Korn Este Que es una medida De caballero Y un tanque Exacto Es una mezcla Entre un rampaio Y un spoiler Hay dos armas De disparos Y un arma de combate Cuerpo a cuerpo Que a su vez Vale Como pies titánicos Y como puño O sea Sí, sí Además lo han bajado Un disparate A 430 puntos Con el Gatling Y con el Cañón de Ico Que es como ¿Qué valía antes? Antes la misma combinación Creo que rondaba Los 600 puntos Virgen santísimo Casi 200 puntos Sí 600, 600 y algo Que no interesa Interesa Más que un spoiler Gatling De Cañón de Batalla Interesa eso Sí porque Al ser Marine del Cable Tiene acceso a un millón De puñadas Tiene todas las auras Y todos los poderes psíquicos Poco dos veces Más uno para herir Remito todo para impactar y para herir Por la gema de los ingenieros demoníacos Tiene la gema de los ingenieros demoníacos Para impactar y para herir La fallida Porque está antigua No es de la nueva Ah, qué lástima Pero bueno, tampoco es malo Luego tiene el maestro de la posesión Que tiene poderes psíquicos Que afecta Que lo que nos lo buffa En verdad Que le da la gema de los invulnerables Tiene el gema de los invulnerables Tiene el de que te da remedio Uno para impactar y va a herir Sí El maestro de la posesión Si puede recuperarle Tres heridas De golpe Que él recupera una por turno La por turno Por si sacrifica El chiste de sacrificio Que coge invierte una herida Una miniatura tuya De tu ejército Si la miniatura esa Es un tecnomarine de Arca Que normalmente Pues lo va a llevar Porque el tecnomarine de Arca Vale 55 puntos Te rellena batallones Sí Y luego te da La posibilidad de recuperarle Un de tres adicionales A Lord of Skull Por lo tanto Estarás recuperando Entre siete y cinco heridas Y un turno A un bicho de veintiocho heridas A nosotros no nos va a caer En los manos de hierro Es que lo hacen a nosotros Cuando te empiezas Con eso Y también tiene Que el degrador suyo Es distinto al de los caballeros Su degradado Va que pierde fuerza Ataque y movimiento No, pero gana ataque Eso te voy a decir El degradado es que En los ataques Pierde movimiento y fuerza Pero gana ataques Pero gana ataques O sea, solo tiene dos degradados No pierde HA ni HB De los cuales Solo es importante Ver el movimiento Porque la fuerza Como empieza en fuerza diez Sigue teniendo fuerza ocho A mitad de perfil Y al mínimo perfil Tiene fuerza cinco Que esto está Fuerza cinco Comparado con un caballo Tiene fuerza ocho Que tampoco es tan dramático Sí, con los pisotones Sí, pero es que al final Te va a poner Con cuántos atales de pisotón Con nueve El pisotón Venga ya, tío Un ataque de pisotón Pero de esos nueve y dieciséis Son veintisiete pisotones Sí, porque son ocho de base Más uno por ser Marina del Cabo Veintisiete daños de pisotón Venga Que pueden repetir Para impactar y para herir Con menos dos Y te queda aquí Y es daño dos, ¿no? No, daño de tres Eso es como Es como unos pies titánicos Lo bueno es que Cuando vas a degradar Más y me tienes fuerza Fuerza cinco Pero el otro arma que tiene Es menos cuatro Daño seis Fuerza por dos Sin el menos uno Que sí que tienen los caballeros Y no lo tienen Entonces sería fuerza diez Ocho ataques de fuerza diez Menos cuatro Daño seis También tengo ganas de pisotón Que me da Entonces En una ronda de combate Sí Si consigue hacerlo Si te traba dos vehículos O tres Y repartiendo ataques Los puedes diez O sea Nada que moviendo dos veces Llega la botella Claro Aparte de eso Mueve diez de base Es un ingenio demoniaco Por lo tanto Se puede beneficiar Del trabamento especializado De vigilo Para mover más dos No puede avanzar y cargar Aunque perdería el disparo De la arma Sí Bueno es que son buenos los disparos Tiene un galín mejorado Tienes también Sí Es un galín de fuerza ocho Pero son los disparos No son doce Son doce de fuerza ocho Y alcance cuarenta y ocho Más que un galín Hostia Distancia Es la mejor condiferencia Que tiene Comprar tacatás En vano o guardéis Al quince por ciento De cuanto Y meternos los tres De la legión que queráis Porque le afectan Todas las estratagemas Que no sean específicas De infantería O de motorista Porque tiene rasgo de legión Que aunque no se beneficie El b no uno De la legión alfa O que no se beneficie De la cobertura O que no es de hierro Si se beneficia De todas las estratagemas Que tengan que afectar A todas esas que no sean Infantería o vehículo Que podemos interceptar A 18 monedas Infantería o motorista Y si es de los guerreros De hierro Que es una acción Muy interesante Para jugar Ahora que ha comentado El tacata El competitivo Por un lado Tiene 9 dolor de 6 Por un punto de mando Y por otro lado Tiene una estratagema Que te recupera Tenería automáticamente Un vehículo De guerreros de hierro Entonces puede recuperar 6 con poder y re Estatagema Más una suya 7 Más un de 3 Un turno Y nos quejábamos De Feyrema De Feyrema Y de Byron Hans O sea que Ese El tacata De guerreros de hierro Se vuelve Bastante Bastante duro Porque cada turno Con un A no ser que me falle El poder psíquico Facililla sacar No sé si cargas Aguas 6 No cargas 4 Creo que era O sea Básicamente lo vas a sacar Te puedes recuperar Pues mínimo Hemos dicho O lo mata De una tanda O lo mata 8 heridas mínimo Pudiendo llegar A 10 heridas O lo mata De una tanda O lo mata Con 9 dolor de 6 Que le puedes poner En su fase Y beneficiándose Del apóstol oscuro Le puedes poner Menos 1 al impactar La verdad es que Uno Se vuelve muy interesante También el probarlo Tanto solo Como con Otros caballeros Del K A lo mejor 3 Ya no sé yo Si será ya tan rentable Porque ya Todas las obras Y todas las buffas Solo se puede llevar uno Si lo ha utilizado Pero uno solo Incluso uno solo Con 3 discordas Un poco con la lista Esa que se ha jugado Antes con mortarion Y 3 discordas Posiblemente Ahora te acatar Sustituye a mortarion Sustituye a mortarion Pega más en combate Creo Y dispara más Básicamente Es casi mejor En todo Que mortarion O sea No tiene fly Con mortarion No es psíquico Mortarion Pero No tenemos una l4 Pero es del 5 Pero Tenemos 10 heridas más R8 Si que está en R8 Ah bueno Y respecto a los caballeros Tiene invulnerable el 5 siempre O sea En combate cuerpo a cuerpo También tiene invulnerable el 5 Ah verdad Que demonio Es que no la pueden mejorar Por rotación de escudo Y cosas así No solo la pueden mejorar Con un maestro de posesión A 6 de él Que la mejoren más uno Los ingenieros demoníacos De su legión Chale Pero normalmente Un maestro de posesión Entre 3 discordas Y un bicho de estos Y que Estamos aquí de oro Pues Está hablando de que Fue un maestro de 4 Ahí Ahora Si Lo que pasa es que Claro 3 discordas Ahí en pelota de 6 Del maestro de posesión No suele ser rentable Los discordas Tienen que ir hacia adelante Pero Un tacata que mueve a 10 Con el maestro de posesión Que mueve a 6 Más avanzar Más 6 el rango De la alpa de psíquico Si que es cierto Que en turno 1 Salvo que tenga una carga Muy buena Con el doble movimiento Que no va a ser Lo normal Si juegas contra alguien Que sea Medio pavilado Minamente decente Digamos Medio pavilado Pues Te va a interesar Posiblemente De bajar al poder psíquico Con el menor al impactar Del apóstol oscuro Y en turno 1 Si no empieza el rival Ya estás con menos Uno al impactar Invulnerable de 4 Se vuelve Muy muy duro De tirar el tacata Al precio que está Al precio que está Mucho mejor que un caballero Se vuelve Y luego ofensivamente Con la estatal Entonces lo probamos Pues a ver Eso hay que darle un poco De montaje Y de pintura Así que a lo mejor Tarda un poco Pero Está dentro de los proyectos De probar Si Ahora mismo la verdad Es que el Kaos Lo han rejuvenecido Si Lo han metido Así Lo han metido Un tratamiento De belleza Como jugador de Kaos He estado sumergido En demonio y mil hijos En el competitivo Para tratar de ir Y demás Y veía el libro De marines del Kao Y la verdad es que No veía nada Fuera de los tres discordas No veía ninguna combinación Posible Más allá de lo que hemos dicho antes Tres caballeros Y aliarle algo En plan Un batallón barato De punto de mando Quizás las motos De legión alfa Si eran buenas También antes Los Javos Si no eran con Rino No eran jugables Ahora Ahora El Kaos solo Gracias a este libro Y a la rebaja En punto del chapter Se vuelve Para mi gusto Totalmente competitivo O sea No necesita aliar Con ningún otro code Para poder plantar cara A la mayoría De listas competitivas Que se ven ¿Al Kao Ocupa lugar Que le corresponde? Hay quien habla Hay quien habla De que pueden estar A altura De los marines Yo creo que no Yo creo que los marines No solo por estatagemas Sino por reglas de fracción Y demás Y costen puntos De muchas unidades Siguen estando por encima Los marines A mí ahora mismo Me parece Hasta que no veamos Cómo evolucionan Desde el momento No vemos pistas No vemos la evolución Del meta Pero sí que es cierto Que yo creo que se pone ahí Justo en las puestas Debajo de los marines Junto con dos o tres ejércitos Ahora mismo se pone el Kao Yo creo que simplemente Lo que pasa Es que esto te exige Un poco más Del nivel de juego Sí Pero al final Pero exprimiendo bien La capacidad del coder Puede competir con los grandes Exacto O sea A mí me recuerda Mucho A eso A un ejército Que como los últimos Que han sacado Que sacaron como Oculto de genestiles Antes de que Perdieran la potencia En el chat Que le subieran tanto Oculto en puntos Que han dado ahí Un palo oculto Pero Oculto cuando Salió nuevo Con todas las gemas Que tenía Se volvió un ejército Que bien coordinado Era muy bueno Y también le he pasado También le he pasado También a cuando salieron Los Drukari Que no salen los orcos Que podía juntar 25 lutas Pero eso ya le va a pasarse Eso era un juego ¿Te puedes creer que yo no llegue a probar eso? ¿No he llegado a disparar 25 lutas juntas? Pues eso que te ahorras Ahora no lo ha echado de menos Ya el tío que había estado joder Ahora no lo ha echado de menos 75 disparos Y vuelvo a ir para otra Vuelvo a ir para otra 75 Muy guay Y entonces como resumen Decir que le ha venido muy bien Son muchas legiones Pero fuera de las dos legiones Que hemos comentado Y en este caso particular Si juegan muchos vehículos O juegan o liderazgos Los Iron Warriors Los guerrots de hierro Pueden ser interesantes El resto de legiones Están para mí muy muy debajo De Alpha Legión y de Night Love Pero tanto O sea cualquier unidad Que quieras sacar En ese tipo de legiones No mejora lo que te ofrece Legión Alpha y Night Love Para mi gusto Personalmente Pues nada Ya sabemos lo que hay que jugar Si queremos ganar torneos con el Kappa Yo creo que no tardarán mucho En salir a las listas De Alpha Legión y Night Love juntos El tercer batallón Pues ya hemos dicho Puede ser Mil Hijo Que sigue siendo muy bueno Si hay muchísimas Porque el tercer batallón Cualquier cosa vale Si Vale Lo que los puntos te dejen Exactamente Vale Los Discordas Valen Demonios Valen Mil Hijo Valen muchísimas cosas Incluso la Death Guard Con sus tres Los Cloulers Los tanques estos De lanzallamas Ah, sí Los Progetauders No sé cómo se llaman Los drones Los tanques estos Que llevan dos lanzallamas Ah, el de mortero Los que llevan Los crawlers Sí Los... Eso también se vuelven Muy buenos alias Con este ejército Porque te dan también Porque te dan ese punto Yo como jugador en un montón Yo como jugador de caos Muy satisfecho con el suplemento Yo como jugador Al contrario al caos Que se enfrenta al caos No Así que chicos Agradecer a Pedro Que ha venido y nos haya compartido Toda su experiencia Toda su sabiduría De nada Que la verdad es que los consejos son muy buenos Y prometo Después de O no Por eso me hayan quedado un tiempo Un mes Un mes y medio Cuando ya tenga Un poco testeado en la mesa Todo Porque es muy reciente Si Molto quiere Pues volver otra vez Y comentar un poco La evolución Sí, sí Ya lo he comentado Vamos a ir comentando Esto no es Ya hemos dicho esto y se acabó Ya Dios caos hasta luego No Conforme vayamos probando nuevas cosas Viendo nuevos combos No vamos a parar No es que esa que hoy Ya caos no va a salir Maos caos no Lo mismo dentro de dos semanas A mí me Pedro dice Hachos Molto Se me ha ocurrido este combo infinito Inmortal De que gano el partido automáticamente Y dentro de dos semanas Por lo menos Estás peligroso Aquí sentados contando El nuevo combo mortal infernal Esto es La cueva de la estratega La cueva de la estratega Es mantener a todos Nuestros seguidores Mentidos en lo que es el meta Y cualquier cosa Que se nos ocurra Que pueda Verse en el meta Que pueda funcionar en el meta Vamos a venir Y la vamos a contar Así es que vamos a probar esto Que tenemos mucho que probar Sí Me has dicho por lo menos 15 combinaciones posibles De cosas que hay que probar Así es que tenemos que echar 15 partidas primero Y ya después Estudiaremos más posibilidades Correcto Así es que Pues agradecer a Pedro Como he dicho Que le ha venido a contarnos esto La verdad es que Ya sabes que me gustaría Aportar La verdad es que A mí la parte del juego Ya me gusta el competitivo Por lo tanto Al final creo que Tú y yo y Juan Estamos un poco metidos En esa misma rama Yo también soy jugador competitivo Lo he sido toda mi vida Desde que empecé a jugar Warhammer Dije ¿Y esto cómo se compite? Dije ¿Dónde están los torneos de esto? ¿Dónde quieras jugar torneado? En esta sección Espero que me veáis más tiempo Sí, sí Esta sección la he creado Para que el equipo en sí El equipo competitivo Entre al canal Y se nos conozca Y veáis nuestra forma de pensar Y nuestra forma de enfocar el juego Enfocar el hobby Enfocar las listas Y todo eso Correcto Y como siempre Pues como tú Estamos siempre abiertos A seguir aprendiendo Sí Cualquier comentario Oye Cualquier cosa que diga Yo pues mira Pienso Yo he probado ese combo Que ha dicho Pedro Y creo que no funciona Pues se me ha ocurrido Este que es mejor Todos los comentarios Además la gente lo sabe Yo los comentarios Los tengo siempre en cuenta A mí cualquier cosa Que me dicen Los corrijos Me dijeron No, pues mira Es que No sé Cualquier ejemplo Es que no me gusta Cómo hace esto Y lo he cambiado Es que no me gusta De forma de No, son otros puntos de vista Sí, correcto Hace tantas posibilidades Ahora mismo Al KO Como competitivo O sea Como Warhammer en general Da tantas posibilidades Estos no son TAU Que al final son Ya No es todo Misilera Exactamente Estos son 6 o 7 libros ya No sé cuánto Iren ya del KO De suplemento De 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 Entre Fake Courage Este Subcoder Necesita una maleta Solo para libros Para ir a los torneos Al final Son tantas posibilidades En 3 destacamentos Que hay un montón de listas Que seguro Todavía ni se me han ocurrido Y si estáis teteando Puedes ponerla Comentarla Y si no Contestando en el propio comentario Haciendo algún vídeo Referencia Cualquier cosa Que queráis hacer Cualquier cosa Que queráis subir No somos No somos los sabios Que aquí Todo el mundo Tiene su punto Somos los panamanta Lo que pasa Es que somos muy frikis Y nos gusta mucho ganar La partida Entonces nos calentamos La cabeza Para hacer lo mejor posible Pero siempre Nos podemos ayudar Pero bueno Lo que sabéis Perfectamente Cualquier comentario Cualquier idea Que os ocurra Cualquier opinión Al respecto De lo que ha dicho Pedro Un comentario a favor Cualquier consejo Que queráis que os dé Lo ponéis Yo se lo transmitiré Y él os contestará El consejo O lo contestaré directamente Vamos Cualquier cosa que necesitéis Y estamos abiertos Para eso hacemos estos vídeos Para transmitir Nuestro conocimiento Ya sea mejor o peor Al resto de jugadores De este hobby Que la verdad es que Que se queda día más Y estamos muy contentos Con la situación Del hobby ahora mismo En el panorama nacional Principalmente Porque fuera no salimos Porque no tenemos Ni un poco de idea De hablar inglés Algún día Algún día aprenderemos A poco a poco A base de palabras A base de Se ha filtrado esto Pero está en inglés Y aunque sea Porque nos mata Al hype Nos ponemos ahí A sacar nuestras traducciones Así que chicos Ya sabéis Dadle a un like Muy gordo al vídeo Si os ha gustado Que eso para nosotros Siempre es una motivación Y nos anima a seguir Trabajando día a día Suscribíos Si no estáis suscritos Porque traemos material De muchos tipos Informes de batalla Vídeos de la cueva Análisis de code Análisis de cualquier cosa Cháster Traemos un montón de material Dadle a la campanita Porque puede ser Como este hombre Que hoy ha salido el vídeo Del cháster Y no se ha enterado ¡No se ha enterado! Si es que... No somos perfectos Pero que no has visto mi vídeo Del cháster ¿Cómo puede ser? Pues no cometáis el error de Pedro Dale a la campanita Yo prometo darle Y chicos Nos vemos en el próximo vídeo De los vídeos De la cueva Hasta la vista Hasta luego Gracias por ver el video.